Juan Francisco Portillo dice adiós a Radio Oriental, deja una huella en Radio Escuchas que han preferido la frecuencia AM en el 1040 desde el mes de enero en el año 1995 que llegó como trabajador a esa emisora. Sin embargo, será de sus propias palabras que escucharemos su historia y su despedida. Muchas gracias, Edgar. Lo que sucede, hay un dicho que dice que no se duda toda la vida, no el tiempo. Yo dejé mi vida acá, en la radio, te puedo contar la fecha que ingresé a la radio. Como trabajador vine en enero del año 95, como trabajador, porque yo trabajaba de maestro. Y luego, pues, ya en el año 2000, yo arrendé la radio. Del 2000 estoy a esta parte. Como estás enterrado de mi situación, Edgar, y todos los amigos que están viendo esta página, de que lo que subió el día 3 de marzo, me vine a cortar un poco las alas para volar como yo volaba solo. Ahora, pues, me tienen que llevar para poder hacer las cosas. Y también, otra cosa, de que ya la situación de la radio oriental AM, los costos ya no son rentables, Edgar. Definitivamente, mucha gente que quiere publicidad, quiere oír su anuncio en un teléfono, como las demás radios EVM. Pero, lamentablemente, el AM no ingresa a los teléfonos, ni a los equipos de sonido, por la forma que es el AM. Y debido a eso, pues, el dueño de la radio, don Jaime de Chile, Marroquín, decidió. Pero yo antes le dije que ya no quería seguir por las situaciones económicas, que ya no se sacan los gastos. Porque solo los gastos aquí son 13 mil quetzales, más el arrendamiento, viene a sumar casi 25 mil quetzales. ¿Y qué me puede quedar? Tendría que vender unos 30 mil. Y hay que tomar en cuenta que hay competencias, hay personas, tú no te dedicas a hacer comercio de tu página. Pero hay personas que de eso viven, y está bien, ¿verdad? Porque es una forma de vivir. Hay páginas, hay redes por internet, hay carros que andan en la calle para arriba y para abajo. Habemos como siete rayos en Jalapa. Es la única que está, es AM. Y debido a eso, al principio me sentí triste. Pero ahora ya acepté la realidad de que ya no tengo la pena. Imagínate, yo como estoy ahorita con la aputación, tenía que pensar en el pago de la luz, en el pago de los empleados, en el pago de la casa y todo eso. No dormía. Y aparte de lo que tengo físicamente. Entonces, debido a eso, mi familia tomaba la decisión de que mejor yo renunciara a todo. Y eso es lo que sucede. De que de enero, antes de que me pasara lo que me pasó, ya sentía muy apretada la bolsa de la radio oriental. Y llegó lo que me pasó. Y después de una vez me maníe. Porque ya no puedo salir a vender, ya no puedo salir a esto. En la noticia hay mucha gente que me ayuda, gracias a Dios. Solo que lleguen conmigo, estoy en mi carro para entrevistarlos. No como ustedes, ¿verdad? Que se meten aquí, pueden brincar los cercos, pueden hacer eso. Yo creo que lo haces bien. Y a ustedes lo felicito. Venga tu hijo que ya te ganó de esta altura. Eso es lo malo. También lo malo. Lo real. Lo que sucedió es la realidad. Mucha gente me dice, bueno, Parito, usted aquí su casa, aquí vivió. Pero lo que te dije al principio, que nadie es eterno en un lugar. ¿Qué pasa con Radio Oriental? Lo que va a suceder a partir del 1 del mes de julio, según lo que me dijo el propietario, de que va a pasar a ser una radio cristiana. En AM, Radio Cristiana. ¿Ya no se llamará Radio Oriental? Radio Oriental Cristiana. Porque no se le puede cambiar, porque así están todos los documentos que hay. Desde que la radio se inició, un 20 de julio. Fíjate que yo quería celebrar este aniversario, y me quedé solo con las preparativas, porque la radio está cumpliendo hoy un año más, en el mes de julio. Yo he celebrado todos los aniversarios. Pero, debido a eso, pues, yo entrego, después de la actividad que traigo por los maestros, que lo hice durante 18 años. Hemos premiado 15 maestros cada año, y hoy va a ser el último el día 25 de sábado. Eso es lo que va a pasar. Bueno, se termina esta etapa, donde la gente podrá recordar muchas cosas. Pero, ¿qué recuerda Juan Francisco Portillo, que le ha marcado su vida en la Radio Oriental? Edgar, puedo vivir lo que me ha pasado, lo bueno y lo malo. Porque lo bueno es que yo soy una persona, no es que yo me halague. He estado en todos los eventos de belleza, deportivos, religiosos. Y eso es lo que a mí me gustaba, andar en todo, andar en todo. Y que hicimos un primer festival de la música ranchera. Te estoy hablando como los años 99. Ahí en la Casa Real, cuando había un mariachi de ahí de la zona, que estaba la zona de Jalapa. Eso fue lo que yo me sentí, pues, contento. Pero lo que más me alegró, que como el año 98, 97, la Ciencia de Mara Flores y nuestro compañero Benedicto Resinos, que en paz descanse, vendieron publicidad para que fuéramos a transmitir. Era la única radio que estaba en Jalapa. Estaba ubicada ahí frente a la Casa del Viajero. Y nos mandaron a transmitir el primer evento por teléfono a Shell. Y el que me acompañó era Hugo Oliva. Los dos fuimos a... Eso es lo que marca la diferencia, lo que me recuerda mucho. Porque antes no se usaba el teléfono, Edgar. Tirábamos el alambre de parte de Telgua, casi tres cuadras para llegarnos donde estaba lo que se iba a transmitir. Y también, lo que más me llena de alegría, es que conocí todo Guatemala, transmitiendo para Radio Oriental y Radio Oriental T21. Yo conozco todos los estadios, a excepción Petén, que ya no me ha alcanzado a conocer. Y ahí, conozco toda Guatemala en los estadios, con básquetbol, con fútbol. Bueno, todo eso que fue muy importante. Eso es lo bueno que pasó. Resumimos, algo bueno es eso, los maestros. Que vino a cambiar un poco la historia de aquellos maestros que no eran condecorados. Nosotros los condecoramos gracias a Ner y Luna. Muchas cosas buenas. Remitimos ciclismo, remitimos misas, remitimos cultos evangélicos, la veria de San Juan. Pero hay cositas malas que... O tal vez no malas, como tienen que ver de las dos cosas. Cuando se metieron a la radio ahí, en la cochera, me dejaron sin nada. Los amigos de la gente. Que se quemó la radio acá en Oriental también, algún descuido. Ese día no hubo luz todo el día. Y cuando vino, ya noche, y hubo eso. Y también lo que pasó con el cierre de la radio, que no quiero excederme más, pero eso es lo que pasó. Juan Francisco Portillo se retira de la radio, no así de las noticias, seguirás en televisión. Sí, sigo en televisión y sigo en una radio. Sigo en una radio donde voy a tener un noticiero a partir del 4 de julio a las 11 de la mañana. En una radio BPM, gracias a la amistad, gracias a las personas que me han apreciado. Y ya tengo todo arreglado para que el día 4 de julio arranque las noticias a las 11 de la mañana. Y noticieros de todos los días y de todo un poco los días a las 11. O sea que siempre voy a estar, lo que me voy a quitar, Edgar, es la presión de pagar esto, de que mil aquí o de mil allá, tal vez voy a estar mejor. Porque así como estoy, pues tengo que tener ya más cuidado de andar para ahí y para abajo. Somos cristianos en diferentes religiones, pero realmente Radio Oriental se cerraría. La Radio Oriental que todo el mundo ha conocido a pasar ya a un ámbito cristiano. ¿Cómo se siente la persona como Juan Francisco Portillo a que esto se sufra, este cambio, y no siga como ha estado la Radio Oriental? Edgar, hoy en la mañana recibí como 10 llamadas en la casa de que por qué no estamos en las rancheras de la mañana. Porque desde allá vamos quitando ciertos espacios. La Oriental se ha distinguido por el tipo de música, por la ranchera. Pues también sabemos, Edgar, que en Radio Oriental hay mucha gente evangélica o gente cristiana, ¿verdad? Que sigue todas las redes que tramiten programas religiosos. Pero el cambio va a ser grande, porque tal vez se te acostumbran a aquellos que acostumbran a escuchar música de los siglos del norte, de las palomas, de Vicente Fernández, toda la música ranchera, aquí ya no va a seguir. Tal vez ahora ya hay música ranchera, pero los tipos religiosos. Pero la Oriental, con fútbol, con esto, no sé cuál es la mentalidad, va a ser del director que viene aquí a la radio, porque viene un director que viene acá a la radio. Así que eso, él se va a encargar de hacer la programación, de hacer sus ventas, ¿verdad? Porque acá aquí, yo decía a una persona, decía, yo vendo acá en la Oriental por la amistad. De vez hay gente que me da anuncios aquí en la Oriental que no oye la radio. No tengas pena, Juanito, ponelo. No tengas pena, Juanito, yo te apoyo. Y esa persona me discutía que el anuncio no se vende por amistad, no que la gente tiene que buscar el anuncio. Edgar, te hablo de una radio AM. A la par de muchas páginas, de todo lo que hay en Jalapa, es difícil que te van a decir, mira, Juanito, poneme un anuncio ahí. Hace poco me llamó una persona de una aldea, póname un anuncio ahí y se lo voy a pagar mañana. Porque la radio oriental, si perdés un semoviente en una aldea, la oriental la escuchan por todo lado. Pero aquí en el pueblo es difícil, es difícil que te den una publicidad sin tener que el que va a vender tenga una relación muy amplia con la sociedad. Porque, oh, me conoces y tal vez hemos tenido alguna... Porque eso así es, así es en la vida. Que hay discusiones que pasan, que eso y que lo otro. Pero todo va a pasar, se da vuelta y todo vuelve a su normalidad. Juan Francisco, para despedir ya la entrevista y despedirte del público de Radio Oriental, el espacio es tuyo. Edgar, yo te agradezco mucho. Yo te dije, Edgar, quiero hablar ahí en tu página para agradecer a todas aquellas personas que... que me conocen y que me han apoyado y que me van a seguir apoyando ahí. No te digo el nombre de la radio, va a ser una sorpresa. Pero ya te imaginas cuál puede ser. Muchas gracias al pueblo de Jalapa. Al mismo tiempo me siento triste. Yo le decía, oye, a mi hijo, ahora ya agarré fuerza. Cuando agarré fuerza, cuando me dijo el médico, tiene dos opciones. Una operación, o se va para Guatemala a gastar unos 200 mil hectáreas. Entonces yo tomé mi decisión. Porque para qué voy a engrandarme y tal vez no me iba a hacer lo posible. Así que Edgar, muchas gracias. Y también a tu hijo. Y seguiremos viendo, porque yo sigo en Canal 5 y en la otra radio. Y ahí vamos a estar siempre acá. Gracias. Para los T21, los chapines y el mundo.